Ya no quiso esperarme y se fue Le pesaba la ausencia y se fue Con el primer amante que pasó Se fue del brazo, se marchó Le dio la espalda a mi recuerdo y se alejó Con el viento de mayo Yo la ve en la distancia, la ve Siempre fue mi razón de volver Y hoy me dicen que el tiempo la cambió Que tuvo miedo y se marchó Que yo al olvido su promesa Y se alejó para nunca volver Si besa esa mujer un día Le pido por favor que digas cómo está Si tiene penas o alegría Si es aquella que me queda al partir Si besa esa mujer un día No quiero que le digas que volví otra vez Si acaso alguna vez pregunta Solamente dile que lo quiere Yo la ve en la distancia, la ve Siempre fue mi razón de volver Y hoy me dicen que el tiempo la cambió Que tuvo miedo y se marchó Que yo al olvido su promesa Y se alejó para nunca volver Si besa esa mujer un día 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 Solamente dile que estoy bien Si besa esa mujer un día Se besa esa mujer un día Gracias.